Música Así calculamos en mi cole. Veamos cómo es posible introducir la división como un caso particular de reparto. El reparto a partes iguales. Les voy a presentar aquí la división gráfica con billetes y monedas del euro. Esta aplicación introduce de manera ejemplar, a mi juicio, la división como reparto a partes iguales. No se trata de dividir números, se trata de repartir una cantidad de dinero a partes iguales, tal y como se haría en la vida real. Esta distinción, aparentemente sutil, es de gran relevancia didáctica. La aplicación permite realizar repartos en los que el dividendo sea un número entero de euros, opción división gráfica sin decimales, o bien un número decimal, división gráfica con decimales. En todos los casos, y puesto que se trata de una aplicación de introducción y por tanto básica, el divisor cuenta con una sola cifra. Comencemos. Cada vez que se pulsa la tecla espacio, o el botón nueva división, el ordenador propone el reparto de una nueva cantidad de euros, elegida aleatoriamente, entre un número de personas previamente seleccionado. En este caso, por defecto, el número de personas seleccionado es 2, y por lo tanto, nos aparecen 2 zonas que simulan a las 2 personas. 2 zonas de destino de los billetes. Podemos elegir 3 personas, es decir, 3 zonas, 4 personas, 5 personas. Obsérvese que cada vez que variamos el número de zonas o de personas, es decir, el divisor de la división propuesta, nos aparece, o el ordenador nos propone, una nueva división aleatoria. La aplicación cuenta con una zona de cambio que permite cambiar los billetes y monedas que se arrastran hasta ella de manera inmediata, por otras de menor valor, obviamente sin variar la cantidad total de dinero correspondiente al dividendo. En este caso, como se ha elegido la opción sin decimales, las monedas de menor valor que pueden aparecer son las de 1 euro. Mientras que sí podemos realizar el cambio de una moneda de 2 euros, no podremos realizar el cambio de una moneda de 1 euro, por ejemplo, por 2 de 50 céntimos, porque no aparecerían decimales. Para que un cambio se pueda realizar, la zona de cambio tiene que estar limpia. Hay que retirar los billetes o monedas de la zona de cambio, si no, no se permite el cambio, como se puede ver aquí. Si retiramos, ya sí se puede realizar el cambio. Como se puede observar, los billetes y monedas son desplazables. De hecho, el reparto se realiza correctamente cuando se van desplazando cantidades iguales de dinero a cada una de las zonas de destino. Cuando el reparto se realiza correctamente, el ordenador avisa con una señal acústica, un sonido que indica que el reparto está correctamente realizado. La aplicación cuenta con una zona en la que se va generando y mostrando de manera interactiva el algoritmo numérico que se corresponde con las acciones realizadas por el usuario y que, por tanto, no están previamente determinadas. Cada acción sobre el dinero tiene su repercusión numérica en el algoritmo interactivo que se va generando. Además, un mismo reparto propuesto puede ser realizado de manera diferente por usuarios diferentes, en más o menos pasos, con cantidades parciales diferentes, etc. Esto pone de manifiesto que, de manera natural, el reparto es flexible y, por tanto, es flexible el algoritmo numérico que lo describe. Vamos a ver todo lo anterior realizando divisiones concretas. Las monedas y billetes se pueden llevar de uno en uno hasta las zonas de destino o bien en grupos. Aquí, por ejemplo, deseo llevar 30 a cada zona. Llevo 30 euros primero a una zona y luego 30 euros a otra zona. Como he llevado la misma cantidad de dinero a cada zona, se me genera una línea en el algoritmo interactivo, una línea en donde los números tienen un significado pleno y preciso. Doy 30 euros a cada uno, por lo tanto, gasto 60, de 60 hasta 80, van 20 y hasta 81, 21. 21 euros me quedan aún para repartir, que están aquí. Luego puedo seguir repartiendo y ya se puede adelantar que me va a sobrar un euro y que puedo dar 10 euros más a cada uno. Con lo cual, el reparto se ha completado dando 40 euros a cada uno y me sobra uno. Veamos otro ejemplo. No puedo dar un billete de 500 a cada uno. Podemos organizar los billetes y monedas para visualizarlos mejor en la zona. Realizar todos los cambios que deseemos. Aquí ya puedo apreciar como si se pueden dar 200 euros a cada uno. 200 por 3, perdón, 400 euros a cada uno. 400 por 3, 1200. Pues bien, llevemos 400 euros a cada una de las zonas. Se me completa la línea correspondiente del algoritmo. 400 por 3, 1200. Hasta 1275 me quedan 75 para repartir. Sigo cambiando. Veo que por lo pronto le puedo dar 20 euros a cada uno. Y que me sobran 15, pero 15 entre 3. Cambio el billete este por 5 y me queda que le puedo dar a cada uno exactamente 25 euros. Y con eso estaría realizado el reparto. Por lo tanto, 1275 euros entre 3 personas. Tocan cada una a 425 euros y no sobra nada. La división es exacta. Es importante observar que el algoritmo generado es un algoritmo extendido. Ya que se muestran todas las cantidades que intervienen en el reparto. Es un algoritmo basado en el cálculo pensado con números. Y no en cifras sin significado preciso. Aquí cada número tiene un significado preciso y pleno. Y sobre todo, ilustra que existe una manera natural, fácil, significativa y flexible de realizar divisiones utilizando un algoritmo que se adapta con mucha mayor facilidad que el algoritmo tradicional al grado de competencia en el cálculo mental que cada alumno o alumna tenga. Pero además, esta aplicación da un gran juego, no ya solo a nivel individual, cada alumno con su ordenador, sino sobre todo a nivel colectivo cuando se presenta a través de una pizarra digital interactiva. Podemos proponer, por ejemplo, a nuestros alumnos que adelanten una solución para este reparto, para un reparto concreto. Podemos aprovechar las estimaciones diferentes aportadas por los alumnos para crear el necesario conflicto cognitivo generador de un aprendizaje significativo. El apoyo visual de los billetes, en este caso, los billetes y monedas, facilita la visualización y antelación de una respuesta ya que favorece la retención mental de las cantidades manejadas, así como su separación, es decir, como su descomposición. Posteriormente, además, se puede aprovechar el algoritmo generado, así como la configuración final de las cantidades de dinero en cada una de las zonas de reparto para rememorar las acciones realizadas. Hagamos un último reparto. Comenzamos dando 500 a cada uno. ¿Por qué no? Vemos que podemos ahora dar 400 a cada uno y gastaríamos 1.200. Pero aún nos quedarían 128 euros para repartir. Y no podemos dar 50 a cada uno. Pero sí 40, como se puede observar. Llevamos 40 a cada zona. Esta aplicación, además, le encanta a los niños. Nos quedan 8 euros. Puedo dar 2 euros a cada uno. Y me van a sobrar otros 2 euros. Con lo cual, el reparto está realizado. En el próximo vídeo abordaremos este mismo reparto, pero con números decimales, en el que aparecerán monedas de valor menor a 1 euro. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.